Has recorrido mil caminos para llegar a ser quien eres, y en cada uno de ellos había algo que contar. ¿Y si te dijera que con un simple enlace puedes dar a conocer todas esas historias, la visión que quieras transmitir de ti, quitar ese manto que te cubre, y conectarte con los demás de la forma más rápida y efectiva del mundo? Cuenta tu historia.